El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reafirmó que su agrupación política mantiene el apoyo al binomio presidencial de la alianza Creosuma, Guillermo Lazo y Andrés Páez. El burgo maestre, en ese sentido, aclaró que dependerá de Lazo captar los votos en la segunda vuelta electoral. Una vez más, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aclaró el por qué no se logró una alianza en la primera vuelta electoral con el binomio presidencial de Guillermo Lazo de Creosuma. Nebot hizo referencia al distanciamiento marcado por Lazo. En esa línea reiteró que su apoyo a él se mantiene, pero que dependerá del presidenciable captar votos. Más aún, seguimos concientizando a nuestros votantes para que lo hagan por Guillermo Lazo. Pero esa es nuestra responsabilidad. Pero la de ganar, la de hacer campaña, corresponde al candidato, en este caso, Guillermo Lazo. Él es el que tiene que hacer campaña. Nebot, por otro lado, aclaró que no aconseja Lazo de cómo llevar adelante su campaña, pero dio sugerencias. Si usted quiere atraer votantes, usted tiene que acercarse a esos votantes y decirles, bueno, ustedes tenían una candidata que tenía X propuestas, que a ustedes les entusiasmaron, que a ustedes los unificaron alrededor de ellas, y que yo las voy a acoger y tratar de esa manera de conquistar esos votos que están interesados en que esas propuestas sean en realidad. Yo debo decirlo con sinceridad, no creo que Guillermo Lazo lo haya hecho, faltan ocho días para que cierre la campaña, y al menos en la intensidad que ha debido hacerlo, no lo ha hecho. En otro tema se refirió a un supuesto encuentro con el secretario jurídico de la presidencia de la República, Alexis Mera, y criticó a quienes se refirieron sobre esto. Sí, eso lo puso un troll del señor Lazo, de la campaña del señor Lazo. Y mire usted, nosotros apoyando a Lazo y los señores desprestigiándonos a nosotros. Yo no tengo que ocultarme, yo tengo que ocultarme, yo no tengo que ocultarme, de manera que me da pena que me sigan, digamos, deben seguirme mejor, porque hay algunas citas que tengo que no constan en la bitácora, que deben preocuparle un poco más a los que me siguen. Yelena Perlazatel, Eramo Noticias.